Listo, pues regresamos al día de medios del Consejo Mundial, gracias por permanecer con nosotros y la lucha más esperada del 2020 es una realidad para este 25 de diciembre a través de Ticketmaster Live y el día de hoy está con nosotros uno de sus protagonistas, justamente el más buscado, el bandido. ¿Cómo estás bandido? ¿Qué tal Alex? Muchas gracias, muy feliz, contento de a ver si ya poder anunciarla con alegría, con emoción y más que nada con salud, la lucha más esperada también para mí del 2020. Exactamente y vamos a iniciar con la ronda de preguntas y respuestas por parte de nuestros amigos los medios de comunicación y el primero en tomar la palabra es Javier Cardoso. Adelante, Javier. Sí, Alexis, gracias. Bandido, un saludo, bien lo mencionas. ¿Cómo está? Te escuchamos el viernes, pero ¿cómo está tu salud? ¿Cómo vas a llegar el 25 de diciembre? ¿Qué es la lucha más importante en tu carrera? Y te pregunto esto porque te hemos visto que has obtenido buenos resultados en Japón, en los Estados Unidos, en la empresa donde te encuentras, pero en México, creo que ese cinturón o vencer al volador es lo que te podría dar una elevación para tu carrera, bandido. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Creo que sí, como lo mencionas, es un par de aguas en México. Si logro consagrarme con ese, el 25 con ese cinturón, sería para mí algo increíble y para mi carrera en México a lo máximo. Llego de la mejor forma, me estoy preparando en física y mentalmente al cien. Estoy echándole muchas ganas al gimnasio, estoy haciendo una clase de pre-temporada para ese, para llegar ese día al cien por ciento y en aptitudes y condiciones aptas para el encuentro. Yo también. Vamos con Alfonso Lizárraga, por favor, para la siguiente pregunta. Bandido, buenas tardes. El próximo 25 de diciembre tienes una lucha que, como se dice, se lleva cuatro meses prácticamente esperándose. ¿Qué tanta responsabilidad? ¿Hay más responsabilidad el que antes, cuando estaba programada, ahora que ha sido tanto que se está esperando esa lucha, hay más responsabilidad en hacer una buena lucha, en que las cosas salgan de la mejor manera? Sobre todo que va a haber ojos, no nada más aquí en México, sino en otros países también se va a estar observando esta lucha. Muy buenas tardes, así es. Como tú lo mencionas, creo que el aniversario era un momento muy importante, muy cumbre en mi carrera y, bueno, ahora, como tú lo mencionas, hay muchísima más responsabilidad, a pesar de que era un aniversario, creo que en esta ocasión toda la gente, todo, gran parte del mundo ha estado esperando este encuentro y, pues, estoy muy emocionado, con ganas de, ya que pase ese día, de echarle todas las ganas y de salir, pues, adelante de ese encuentro. ¿Hay alguna manera en especial de manejar esa presión? Creo que es muy, muy difícil, porque sí, o sea, yo lo pienso, estoy de repente en mi casa y pienso y me entra como unas cosquillas, una presión, un nerviosismo tremendo y procuro relajarme, estar tranquilo y, pues, seguir preparándome, seguir preparándome, esa es la mejor medicina para, para ganar y contrarrestar a los nervios que, que llevan estos grandes encuentros. Muchas gracias. Vamos con Sergio Trejo, por favor. ¿Qué tal, bandido? Muy buenas tardes. Un abrazo y felicitaciones por superar esta difícil prueba llamada COVID-19. En anteriores oportunidades tuvimos a Princesa Sugey y al último guerrero. Ambos nos compartían a todos en este día de medios que era una revancha el haber vencido al COVID primero y después, en lo luchístico, su revancha había llegado en los cuadriláteros, Princesa Sugey, ganando el campeonato femenil del consejo y, en el caso del último guerrero, reteniendo su campeonato completo. En caso de ganar tú el campeonato histórico NWA, ¿sería también tu revancha después de haber pasado este trago amargo por el COVID-19? Creo que sí, así sería. Luchísticamente hablando, eso sería lo adecuado y lo correcto. Creo que personalmente, pues, ya lo superé y estoy muy agradecido. El hecho de no tener aquí a mi familia conmigo, para mí es muy importante. Y yo decía, ¿no? Dentro de mis pensamientos más tristes y más profundos era el no poder abrazarlos, el no poder volver a verlos nunca. Y de inmediato, en cuanto me dieron la libertad para poder salir, pues, corrí rápido a Torreón, agarré mi carro, lo fui a Torreón y fui a darles un grande abrazo a ellos. Me desahogué y salieron muchas lágrimas de por medio, pero contento. Creo que el luchístico, sí, así sería. Estoy esperando la revancha con todo para el COVID. Muchas gracias, mucho éxito. Gracias, muy amable. Vamos con Pablo Lozano, por favor. Gracias, Alexis. Oye, bandido, pues, sin duda ha sido un año bastante movido, ¿no? De repente que si estás enfermo, que si no estás enfermo, lo superas. Pero, ¿cómo cerrarías el año con ese título en la mano? ¿Sería la manera de borrar todo este tipo de cosas extradeportivas que te han pasado? ¿Sería como algo, una justicia que te hace la vida por todo lo que te ha pasado? Así es, creo que sería el precio justo de decir, bueno, me tocó un año, mucha gente lo ha dicho, de muy mala suerte para mí. Pero creo que con estos compromisos, el simple hecho de que yo esté en ese programa para mí ya es ganancia y es una bendición enorme. Y sé que Dios nunca me abandona, nunca estoy solo. Entonces, pues, creo que ya eso sería un extra, un plus a la felicidad que en este momento tengo. Oye, bandido, y bueno, ¿qué representa enfrentar a volador? ¿Ya lo estudiaste? ¿Ya tienes analizado virtudes y defectos en tu lugar? Tengo cinco meses estudiando a volador junior. Entonces, creo que lo estoy, lo conozco ya a la perfección. Yo sé que es un luchador con muchísima experiencia, que de la noche a la mañana puede sacar algo nuevo, pero yo trato de estar estudiando, estudiando, estudiando y para que no me vaya a sorprender ese día. Y pues, yo voy con todas las ganas y con todo el ánimo de salir triunfador de ese compromiso. Muchas gracias y éxito, que sea tu Navidad ese 25. Dios quiera, muchas gracias, señor. Muchas gracias. No es por añadirle presión al bandido, pero justamente el primer careo con volador junior se va a tener esta tarde en el noticiero oficial del Consejo Mundial. Sabemos que volador es un tanto explosivo, así es que seguramente será un buen careo previo a lo que es el combate más esperado del 2020. Vamos con Gabriel Cruz, por favor, para la siguiente pregunta. Gracias, Alexis. Bandido, mucho gusto. Oye, tanto se ha hablado, tanto se espera esta lucha. Supongo que has tenido tiempo de pensarlo, ¿no? También pensarla, analizarla. ¿Hacia dónde quieres que te lleve esta lucha? Más allá, tal vez ganes, pierdas, no lo sé, pero ¿hacia dónde quieres que esta lucha marque tu carrera? ¿En dónde te podría poner? ¿Dónde quieres que te ponga esta lucha? Y otra pregunta rápido. Una batalla de este nivel tan importante, que sea a puerta cerrada, ¿es una ventaja, una desventaja? ¿Cómo lo ves tú? Gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que donde quiero que me lleve esta lucha es al sueño que tenía desde el principio el luchador que vino hace 6, 7 años a entrenar al Consejo Mundial de Lucha Libre, que soñaba con ser un luchador estrella y consagrado en México. Yo dejé a un lado todos esos sueños, porque mi camino se fue orillando a otro lado, a otro país. Más sin embargo, siempre quedó esa espinita dentro de mí. Siempre quedó como el tener o sentirme superestrella en México. Creo que eso para mí, el campeonato que Volador Junior sustenta el día de hoy, creo que ese sería un gran paso para mí, para acercarme muchísimo a mi meta, que desde niño, que desde pequeño soñé. Eso para mí sería algo increíble, consagrarme en México. Y bueno, creo que la lucha a puerta cerrada es una desventaja, pero no solo para mí, es para ambos. Para ambos, porque realmente ahí tenemos que medir condición física, tenemos que medirnos cara a cara sin poder sacar todo el estrés cuando está la gente. La gente como te puede transmitir cosas buenas y en momentos también te produce el enojo, te produce la tristeza, la rabia, el coraje. Ahora sí, ahora realmente tenemos que concentrarnos en el enemigo y olvidarnos de lo demás. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Vamos con una pregunta más de Octavio Rodante, por favor. Gracias Alexis. Bandido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Amigo, buenas tardes. Oye Bandido, viene un regreso. Me imagino que vienes, estás súper motivado por regresar, por después todo el tema que vino de COVID, la batalla que vas a tener el próximo 25, encabezar el cartel de la lucha de campeonato, contra Volador Junior, pero te has dado cuenta, digo, me imagino que sí, pero te vas a enfrentar, va a ser una de tus luchas más difíciles porque te vas a enfrentar a uno de los luchadores que siempre ha estado en el top 5 del Consejo Mundial, se ha mantenido físicamente la manera de que tiene de luchar y seguramente va a ser una batalla que va a sacar chispas, pero va a ser una manera, un reto más complicado, lo hace más complicado todo lo que involucra esa lucha por campeonato, Bandido. Normalmente no mido expectativas y creo que me hace mal venir a las juntas de medio porque me pones a las manos demasiado nervioso. Todos mis compromisos que he tenido de importantes nunca los he medido, nunca he tenido como que la exactitud de qué son. Cuando yo estaba en All In, en Estados Unidos, en el evento más grande, yo llegué con una bolsa negra de basura a los vestidores, entonces se me perdió, la mitad se llevó mi mochila, me dejó sin mochila, entonces agarré una bolsa negra, he hecho mis botas, mi traje y todo, y a un lado yo parado de Cody Boats con su maleta y las fotos y todo, yo estaba con mi bolsa negra como el chavo del ocho en la vecindad, entonces creo que el hecho de que me digas todas estas cosas me da muchísimos nervios, claro que sí, me pone más nervioso de lo que podía ser y pues más que nada quise en mi país, sé lo que volador significa y lo que significa para mi vida también. Yo crecí viendo Místico contra Volador, crecí viendo a Volador en el Sky Team, o sea, son cosas que me marcaron y que me motivaron a ser luchador y ahora enfrentarlo y más que nada en una lucha estelar, pues ve, tu culpa, me va a ser tu culpa. Mucha suerte, vendido. Muchas gracias, Jorge. Sin duda alguna es una batalla donde más que un cinturón, más que un campeonato, que sabemos el prestigio del campeonato y el antecesor campeonato, que es el campeonato mundial Welker de la NWA, que si hablamos o recapitulamos figuras como el santo, bueno, ya lo quiero sumar más al nerviosismo del bandido, pero sin duda alguna es una lucha donde se juega algo más que un cinturón y el reconocimiento de la afición está ahí, se ha manifestado en las diferentes redes de cara a lo que será este compromiso del viernes 25 de diciembre. Vamos con Angélica Díaz para una pregunta más para el bandido. Gracias, Alexis. Buenas tardes a todos. Bandido, un gusto tenerte aquí. Tengo una pregunta. En el CML, en el informe, comentabas que superar al COVID-19 fue como una manera de volver a nacer. ¿Cómo llegas al ring sagrado de la Arena México con este gran enfrentamiento que tendremos el 25 de diciembre? Creo que, como lo dije, volví a nacer, ahora estoy nuevo, estoy mejorado, me siento contento y feliz. Entonces voy a dar todo, voy a dejar todo en ese ring. Vengo por, voy por todo o nada, ya lo declaré y ya estoy en esa mentalidad. Entonces creo que ahí se va a quedar mi algo. ¿Y cómo te has preparado físicamente igual para mantener este ritmo que llevabas anteriormente? Creo que sí, eso fue donde me costó muchísimo trabajo. Realmente me dejó muchas secuelas el COVID y es un proceso muy largo que tiene que recuperarse, recuperación de los pulmones. Entonces, toda semana tras semana el doctor me estaba checando, me estaba checando y hace dos semanas me dio la alta. Todavía yo con miedo, porque entrenar al ritmo que normalmente lo hago es muy pesado. Y me dijo el doctor, ya hazlo, aunque te dé miedo, aunque no puedas respirar, aunque salga el pingüinito de Toy Story de la garganta, todo tú hazlo. Entonces, creo que eso es lo que más me motivó, el exigirme más día con día, hasta el día de hoy que ya me siento, yo creo que al 150, 200% en condición física. Gracias y mucho éxito para este enfrentamiento. Muchísimas gracias. Vamos con Octavio Duarte, por favor, con una nueva pregunta. Adelante, Octavio. Gracias, Alexis. Bandido, digo, no, ya, ya. Vamos a calurar un poquito las cosas. Vamos a calurar un poquito las cosas. Precisamente lo que bien platicaba de las secuelas que tiene el COVID. Sabemos que tú eres un luchador que siempre está preparado y que se va a enfrentar, digo, sin meter presión, a uno de los luchadores que prácticamente también se la vive en el gimnasio, como lo haces tú, ¿no?, que siempre está al 100%, siempre quiere estar preparado para cualquier situación, para cualquier momento. Y este tema precisamente del COVID que a lo mejor algunos pasan con 15 días, una semana, ya salen negativos, no pasa nada, pero las consecuencias, como estabas platicando, todo lo que causa el tema de los pulmones, el desgaste físico, porque a lo mejor tú te ves en el espejo, bueno, tú perdiste un poco de masa muscular, tú sí perdiste un cierto de masa muscular, pero cuando dicen, estoy bien, se levantan, suben algunas escaleras y se están agotando, se están cansando. Eso es lo más complicado para el regreso ahora que te vas a enfrentar a un luchador que sabemos que desde que pasó pandemia, antes de pandemia, ha estado completamente dedicado al gimnasio. Creo que sí, creo que es lo más difícil, el tratar de, y de igualar, como tú lo mencionas, yo sé que volador lleva un nivel de entrenamiento, este, creo que muy disciplinado y muy arriba, muy elevado. Entonces, creo que he tratado de echarle ganas estas últimas semanas, de ponerme, mantenerme en forma, me he estado exigiendo bastante, creo que estoy listo, ya superé esa etapa, ya superé el momento donde se me va el aire, como tú lo dices, al subir escaleras, al empezar mis entrenamientos, ya está superado y ahora vengo con todas las ganas, con toda la actitud de echarle ganas a esa lucha y pues que todo el público que la ha esperado estos cuatro meses, pues salga con un buen sabor de boca. Oye, este 25 es como para dejar claro de qué está hecho realmente, Bandido, porque tuviste por ahí un mano a mano con Cuatero, que a la gente quizás, a algunos no les gustó, pero esta lucha, enfrentarte a Volador Junior, es demostrarle también, no solamente a ti, pero también es demostrarle quizás a la gente de qué está hecho Bandido y que realmente está para grandes cosas en el Consejo Mundial. Así es, creo que esta también es esa revancha, esa revancha de manos a manos que quedó pendiente. Yo disfruto muchísimo luchar mano a mano, me gusta, me encanta, es la modalidad que más me gusta, entonces el hecho de que me hayan puesto ahora a Volador para un compromiso tan grande como lo es este 25 de diciembre, creo que sin duda alguna yo estoy feliz y va a salir chispas de ese compromiso. Perfecto. Muchísimas horas de Bandido, ya sin nervios. Ya sin nervios. Es que es importante también lo que menciona Octavio, la preparación que ambos tienen, pero también la especialidad de ambos son los mano a mano, creo que es el hábitat natural de ambos, como más los disfruta la gente, por ello es que este combate ha sido denominado la lucha más esperada. Vamos con Diego Beltrán con una pregunta. Adelante, Diego. Hola Bandido, ¿cómo estás? Mucho gusto, Diego Beltrán de ESPN.com. Espero que ya te encuentres mucho mejor después de todo ese proceso tan largo que viviste. Y justamente sobre eso te quiero preguntar. Llegaste al Consejo Mundial en un gran tiempo, yo creo, pero quiero escuchar lo de tus palabras o lo que tú piensas. ¿Fue el mejor momento para llegar al Consejo Mundial por todo lo que ha pasado en la pandemia? Porque yo sé que el Consejo ha arropado bastante a sus elementos, entonces, ¿tú crees que fue el momento exacto para llegar al Consejo Mundial, además de todas las oportunidades que te has ganado y de toda tu trayectoria que ya traías? Creo que sin duda alguna ha sido el mejor momento. Los tiempos de Dios son perfectos, entonces no había ni un después ni un antes. Las cosas se tuvieron que dar como pasaron. Yo lo platiqué muchas veces con mi profesor, con Último Guerrero. Él me decía, todo llega a su tiempo. Y en ese entonces, en mi juventud, yo decía, es que ¿por qué no ahorita? Yo quiero hacer las cosas ahorita. Bueno, pues, tarda uno 10 años en entenderlo, pero lo entiende. Pasan todo a su tiempo. Ahora me siento muy contento. La manera en que llegué al Consejo Mundial de Lucha Libre es algo que va a quedar en mi corazón y en la memoria de todos los fanaticados que me acompañó esa noche. Y, bueno, el hecho de que haya pasado esta pandemia, pues, aquí está la prueba más grande de que el Consejo Mundial de Lucha Libre no deja de dar oportunidades. Esta es muy grande para mí. Estoy muy emocionado y agradecido por que se hayan fijado en mi trabajo para este evento tan grande. Además de, bueno, ya viene el 25 de diciembre. ¿Crees que sea el mejor regalo de Navidad para tus fans, para ti? ¿Y qué otra cosa viene para Bandido en el 2021? ¿Qué es la meta que se propone? ¿Tal vez formar alguna tercia, una pareja, estar en alguna facción que ya esté dentro del Consejo Mundial? ¿O qué más viene para Bandido? ¿Qué es lo que le gustaría en estos planes? Creo que, primero que nada, adaptarnos a toda la nueva modalidad y esperar esas luchas tan anheladas con público en la Arena México. Creo que ese sería un avance para mí muy grande. Y después estoy a lo que venga. A lo que venga, primero quiero salir de este compromiso. Ahorita no tengo metas a mediano ni a largo plazo. Estoy fijado en el presente y en la meta que es el campeonato que sostiene a Voladona. Muchas gracias, Bandido. Éxito. Gracias, Nino. Perfecto. Pues si alguien no tiene una pregunta adicional, vamos con la última de parte de Daniel López de Entre las Cuerdas. Adelante, Daniel. Hola, ¿qué tal, Bandido? Buenas tardes. Qué gusto saber que ya superaste el COVID y qué implica también para un atleta de alto rendimiento. Bueno, ya lo mencionaste. Es lo difícil que ha sido para ti superar esta parte de prepararte físicamente porque además ese nerviosismo te lleva a enfrentar al mejor campeón actualmente. O sea, lleva tres reinados, Volador, más de 20 defensas y la condición física que tiene ahorita está brutal. ¿Cómo te dejaría a ti parado de cara para el próximo año y la década a Bandido dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre? Olvídate. Creo que sería un momento increíble y que quería historia realmente. Como lo dice, el Volador ha hecho un sinfín de defensas, tiene una carta de presentación increíble. Entonces, creo que para mí lograr vencerlo sería un logro muchísimo, muy importante en mi vida, tanto personal como luchística y creo que de ahí se irían las cosas a las nubes. ¿Y planes para la siguiente década? ¿Te ves en la siguiente década cómo se ve Bandido en el Consejo Mundial? En la siguiente década. Bueno, creo que la vida da muchísimas vueltas, ¿no? Eso ya me quedó claro, me quedó muy clarito con lo que viví. Entonces, ahora procuro no planear tanto, no planificar vivir un poco más la vida, disfrutarla. Mi papá toda la vida me ha dicho, y ahora más con esto, me dijo que disfrutara tantito y que le metiera el freno a mi vida, que no estuviera en constante aceleración, porque se nos va y realmente no la hemos disfrutado. no la hemos disfrutado. Entonces, quiero ahora disfrutar todos estos momentos que me pasan y echarle muchas ganas a lo que venga, a lo que me ponga la vida y el destino, yo voy a estar con ti. Muchas gracias. Éxito para Navidad. Muchas gracias. Lo podemos decir así, Bandido, yo creo que eres de los únicos elementos que tuvieron esas secuelas, pero también de esos elementos que tomaron con gran seriedad y que tomaron lo mejor de esto. Un aprendizaje, no solamente un tema de trabajo, un tema luchístico, un aprendizaje de vida. Lo transmites y creo que llegó la oportunidad de ser profeta en tu tierra. Viernes 25 de diciembre a través de Ticketmaster Live, la invitación para el público y además el agradecimiento a los medios que nos acompañaron esta tarde. Así es. Pongo que nada, a todos ustedes, a todos los medios, muchísimas gracias. Gracias por estar al pendiente de su servidor, de mi carrera, de cómo estuve, cómo me la pasé. Estoy muy agradecido y realmente aprecio. Me ponga nervioso, realmente aprecio todo. el apoyo. Muchas gracias. Y pues este 25, 25 de diciembre, en punto de las 8, 5, 5 de la tarde, en punto de las 5 de la tarde aquí a la Arena México a través de Ticketmaster. Gran función navideña. Los espero a todos y ya saben, tendidos como bandidos. Si se corona el bandido, ya Octavio Duarte va a ser el padrino de la celebración. Ya porque es que... Ahí está. Ahí me dicen con qué llevamos. Ok, promesa, promesa. Eso está bien. Ya está. Perfecto. Una vez más, gracias. Muchísimas gracias. A su disposición siempre. Gracias a todos. Creo que Javier Cardoso tiene algo adicional. No, pues nada más desearles lo mejor a todos, Alexis, aquí despidiéndonos. que les vaya muy bien. Muchas gracias. Feliz Navidad y feliz año nuevo a todos. Ahí nos estaremos viendo por Ticketmaster. Muchas gracias. Exactamente lo mejor para todos y bueno, seguimos en contacto por los diferentes medios que tenemos con ustedes. Gracias nuevamente y que tengan más bien nuestros mejores deseos. Así es. y que tengan la mejor celebración en casa, seguirse cuidando. Así es, así es. Gracias, Valdino, nuevamente. Muchas gracias. Y cerramos de esta manera el Día de Medios del Consejo Mundial. Buenas tardes a todos. Hasta luego compañeros, buenas tardes. Saludos para todos. Hasta luego todos, saludos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Saludos para todos.